... ...sobre cuál es la chica más linda que transporta el cartel del round y al final de la pelea, los hombres que tienen el boleto de... ...pila de Lía Cruzet ...y arranca el round, mirá lo que dice esta... ...ah, mirá, se van a chocar, se había ido a una colisión de trenes... ...ah, y justo, mirá que se eludieron... ...¿sabes si chocan de frente? ¡Qué salud, eh! ¡Qué salud, eh! Lo que es la fruta, eh! No sé, no sé qué comen... ¡Vitamina C! A propósito, Marcelo, podemos informar que en dos ocasiones... ...recientemente se ha montado boxeo femenino en Argentina, en Tucumán el año último... ...y hubo un intento reciente en Caleta Olivia... ...y la Federación Argentina de Boxeo, por supuesto, no reconoce esto como... ...las chicas que desfilan y se viene el round... ...I know this is a dream come true for a lot of you out here now... ...este es el... ...se es el... ...se es el...